¡Suscríbete al canal! La posibilidad de tener un emoji con tu rostro no es una novedad, ya que otros smartphones ya lo tienen, sin embargo ya es una característica de la aplicación de mensajería instantánea. Primero tendrás que dirigirte a Play Store para actualizar la aplicación, además de descargar personal stickers for WhatsApp, la cual permitirá añadir stickers. ¡Suscríbete al canal! Al abrirla, te mostrará las carpetas con imágenes que cumplen con la medida antes mencionada. Selecciona Añadir y listo, ya podrás mandar tus propios stickers en WhatsApp.